Constantino, pound for pound Aquí estamos con José Manuel, Rojo, José, háblame que ya eres profesional Apenas, voy a hacer mi debut profesional ¿En qué peso? Welter Welter, ¿cómo te enamoraste del boxeo y cómo empezaste a boxear para empezar? Pues desde chiquito mi papá siempre me inculcó el deporte del boxeo Y ya pues yo solito me empezó a gustar pelear y luego me debuté como amateur Hice varias peleas y poco a poco seguí trabajando duro y pues ya pronto haré mi debut profesional ¿Cuáles son los peleadores que te gustan ver, que son como tus hijos o los puestos? Pues sin duda Canelo Álvarez, número uno Me gusta mucho Óscar Vález, su corazón de guerrero Y pues de la vieja escuela a lo que es Julio César Chávez y Roy Jones Roy Jones Jr. ¿Cuántos años tienes? 19 19 Apenas vas a debutar, Welter, un peso que está muy chingón para... Muy duro, pero para eso estamos trabajando día con día Y estás entrenando con Eddie, ¿no? Con Eddie Reynoso, sí Me siento muy afortunado porque me abrió las puertas de su gimnasio Y pues ahí estoy con él, entrenando muy duro Y pues se vienen buenas cosas ¿Cómo se siente eso? Porque sé que Eddie no agarra cualquier peleador Sí, pues me siento muy afortunado, muy agradecido con él y con Dios Porque yo creo que él ve pues todo el esfuerzo que de día con día Todo mi entrenamiento y yo creo que eso ve ¿Y cuántos meses o años ya tienes trabajando con él? Con él, apenas llevo dos meses ¿Cuántas cosas has aprendido desde que empezaste? Muchas, muchas, muchas Mucha defensa La defensa, el contragolpeo y movimiento de pies Es lo que más he aprendido Y obvio tienes peleas de amateur, ¿no? Sí Hice alrededor de 45, no hice muchas Pero mucho sparring Mucho, mucho sparring Y pues ya me siento listo para hacer mi debut profesional ¿Y cuándo vas a debutar? ¿Ya tienes este...? Fecha todavía no Pero estamos viendo Yo creo que me gustaría mucho Pues aprender todo lo que hay este año Y iniciar bien el 2022 ¿Cómo se siente estar en ese campamento Con Oscar Valdés, Andy Ruiz, Canelo? Increíble, increíble, la verdad Los mejores pesos completos de la vida Los mejores del mundo Ahora sí que me siento muy afortunado Ver cómo entrenan, cómo comen Todo lo que hacen día con día Pues me motiva para algún día llegar a ser como ellos ¿Y cuándo quieres verte pelear por el campeonato mundial? Yo como me veo, ¿en cuántos años? Sí, ¿en cuántos años más o menos? Yo planeo unos 24 o 25 años ya Ok, son 5 años más o menos 5 años, de pura dedicación y esfuerzo ¿Y cuáles son unas cosas que quieres que sepa la gente de ti que no saben? De mí, pues, mi familia es de Sinaloa, soy trillizo Mis hermanas nacieron el mismo día que yo Este... Me encanta el boxeo Y estoy listo para demostrárselo al mundo ¿Qué elegiste a tu papá cuando elegiste? ¿Sabes qué, papá? Quiero ser profesional, este boxeador Adelante, mi papá es fanático del boxeo Y siempre me ha apoyado en esto A veces con mi mamá son los problemas Pero ya está aceptando ¿Y cuándo es que te pegó eso que querías hacer profesional? No nada más hacer peleas de amateur Yo el día Estaba en un gimnasio y llegó Eddie Reynoso Y me dio unos consejos de De cómo tirar Y... Me llamó demasiado la atención Y dos años después ahora estoy con él Ok, José Manuel A ver, un poquito de tu rapidez O un poquito de sombra A ver, para... ¿Un poquito? Sí, a ver Ahí está ¿Dónde podemos seguir en las redes sociales? José Manuel.rojos1 Así aparezco en Instagram Ok, ahí voy a estar poniéndome mucha atención A tu debut, a tu carrera Y ahí voy a estar... Muchas gracias Gracias Muchas gracias